Hola, mi nombre es David Reyes Zamora, soy director de Semana Económica y esto es Comenta el Director. La confianza empresarial lleva 10 meses en terreno negativo, sí, casi un año, el periodo más prolongado desde que el BCR empezó a medirla en abril del 2002. En estos años la hemos visto caer durante periodos de más de un mes por debajo de 50 puntos en periodos específicos, como la crisis financiera entre el 2008 y el 2009, las incertidumbres políticas ante cada campaña electoral que traía a un candidato antisistema, la crisis política del 2019 y finalmente durante la pandemia, pero nunca por tanto tiempo. Y hoy, cuando intentaba finalmente alzar la cabeza, fue abatida nuevamente por un nuevo gabinete mediocre y corrupto. ¿Usted tiene alguna sanción por algún delito cometido, como señala la prensa? Ah, ya, mi hermano, todos los funcionarios nos sometemos a denuncias, ¿está bien? Pero ahora que lo pueden, ya va a ser con un expresidente, si no que demuestren lo contrario. Este es el flamante Ministro de Salud Hernán Condori. Parece una broma, pero no lo es. Durante sus primeros días de gestión han renunciado todos los miembros del equipo consultivo de alto nivel del MinSA y el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosel. Se van los técnicos detrás de una exitosa campaña de vacunación cuya continuidad es quizás el único gran mérito del gobierno. Se queda a cargo un mercachifle, denunciado por corrupción y que para mostrar que está vacunado no se le ocurre mejor idea que mostrar sus brazos. Todas las vacunas, si yo les muestro, disculpen, les puedo mostrar en mis brazos. Ya, ahí está, pónchalo, pónchalo. Todas las vacunas, ¿quieren que les muestre otro vasito? Se me lo han vacunado hasta por gusto. Se me ha vacunado, por eso ya. La vacuna es lo mejor, señores. Nuestros hijos están en proceso de vacunación y en una campaña para el retorno a clases. Algunos sectores de la economía continúan rezagados y todo este proceso depende de este personaje. Como señala el medio especializado Salud con Lupa, Condori es investigado por la Fiscalía por cobros indebidos a los postulantes en un proceso de convocatoria y fue destituido del puesto de Director Regional de Salud de Junín, luego de seis días de ser nombrado porque no calificaba para el puesto. Un primer video difundido en redes sociales el día de su nombramiento lo muestra promocionando el agua arracimada, una suerte de medicina, si se puede calificar así, sin ningún aval científico. Nosotros nacemos el 100% de agua arracimada y conforme van pasando los años se va perdiendo este tipo de agua. Comienza también a haber una serie de trastornos metabólicos. Entonces comienzan las personas a tener enfermedades. Otro video lo muestra en otra estafa de poca monta. Sin duda jugaba con la salud de la gente. Ahora acá en el consultorio estamos realizando diagnóstico de cáncer de cuello uterino en un minuto. Su defensa, por si fuera poco, es ridícula. Es casi el resumen de nuestra trágica media política. Yo no he promocionado ningún tipo de agua. Si usted revisa mi Face, no está en mi Face. Yo no lo he colgado en mi Face. O sea, para que digan, yo he promocionado. He hecho el video y sencillamente por ahí le pasé a un amigo, el otro amigo lo colgó, lo colgó y apareció en el sistema. Pero yo no he promocionado porque no está en mi Face. ¿Y cuál es la respuesta del premier, el principal responsable, según ley, de su nombramiento? Habrá que pisar el acelerador también con el gobierno de Pedro Castillo. El nombramiento de Condori muestra la mediocridad en la que estamos sumidos y la factura la pagamos todos. Como digo en mi columna, no basta ya con un MEF sólido. El MTC está tomado y corrompido. El Ministerio de Trabajo vive bajo un sesgo antiempresarial y otros sectores han sido entregados a incompetentes en una repartija de poder. Requerimos de una acción ciudadana conjunta en la que los líderes empresariales no pueden estar ausentes. Los dejo con la portada de la semana que analiza la salida de Buenaventura del proyecto Llanacocha. Si quiere leer este y otros informes, no se olvide de suscribirse a Semana Económica en semanaeconomica.com slash productos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente Comenta el Director. Hasta la próxima.